Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos Hermosillo, son, pusieron una droga en su bebida quizá para abusar sexualmente de ella, pero pudo haber muerto porque entró en paro cardiorrespiratorio, tuvo muerte súbita asegura Alejandra. Esta joven que estudia el segundo semestre en una universidad privada de Hermosillo, dice que fue a un baile con un grupo de sus compañeros de salón y cuando mucho bebió entre 3 o 4 cervezas. Todos salíamos a bailar, cuando me daba calor iba a la mesa a beber mi cerveza. Yo no acostumbro a tomar alcohol, solo lo hago de forma ocasional porque tampoco salgo a antros o fiestas, detalla la joven. La tica que cuando consume alcohol, lo hace en su casa, pero se toma 2 o 3 cervezas o alguna copa de vino tinto cuando hacen reuniones familiares. En esa salida con mis amigos, recuerdo que estaba bailando, fui a la mesa, bebí mi cerveza y de pronto me desconecté, solo recuerdo de forma muy lejana la cara de un primo que me preguntaba que si me sentía bien, detalla Alejandra. A partir de ahí, dice que no recuerda absolutamente nada, hasta que despertó otro día en una sala de urgencias de un hospital y a su lado estaba un doctor observándola. Con información de Marta Mares, Expreso EXPMMEJMY, 2018 Calificar la nota, 2 Ratings, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.